La Cuaresma, un nuevo comienzo. No debemos presumir, esta es nuestra tarea, no presumir. No presumir, no te pongas por encima de los demás, sino al servicio de los demás, de nuestros hermanos. El prójimo es un don, nuestros hermanos son un don de Dios para que nosotros podamos acercarnos y vivir las obras de la misericordia. Por eso no debemos presumir, colocarnos por encima de los demás, sino colocarnos al servicio, en un encuentro especial con nuestros hermanos. Que esta Cuaresma sea una oportunidad para encontrar y abrazar a nuestros hermanos, para abrazar a Dios a través de ellos, para expresar la caridad en el servicio especial con las obras de la misericordia. Servir debe ser nuestro gesto para no presumir. Si queremos dejar de presumir, lo importante es que empecemos a servir de que no solo basten nuestras palabras, sino también nuestras acciones.